Bueno, adelante entonces Ailín, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, el diseño de Juan. Buenas tardes, bienvenida Ailín. ¡Ah, bueno! Maravilloso, ¿eh? Bellísimo. Bien, Ailín. Bravo, bravo. Esa de vero, me encantó. Vamos a ver qué son chiquitos. A ver. Bueno, Ailín, esto es él. ¿Viste que es parecida a ti ni esto es él? Tiene algo de chiquito. Ailín, esto es él. Me encantaba. Bueno, Juancho, a ver, me gusta la propuesta.